Muy buenos días, este es el Evangelio del día de hoy, lunes 4 de abril, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dirigió la palabra a los fariseos diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo doy el testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde viene y de dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo. Sólo el que juzga, sino yo, el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido, yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió dar testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les respondió, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaban el tema, y nadie lo detuvo, porque aún no sabían a qué hora llegaba su hora. Palabra del Señor. Amigas y amigas, este ha sido el Evangelio del día de hoy. ¡Gracias! 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 Amigas y amigas. Amigas y amigas.